Buenos días, nos encontramos en el Museo de Arte y Cultura de la Universidad de Boyacá. Mi nombre es María Leonor Mesa Cordero, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bueno, el museo cumple un año en funcionamiento en el mes de septiembre. Se inauguró en septiembre del año 2022, precisamente en homenaje al cumpleaños de la universidad. El museo realmente nace como una idea de la doctora Rosita Cuerpo Palleras. Desde hace muchos años tenía la idea de conformar un museo con obras que ella ha venido reconectando a lo largo de su vida, pensando precisamente en que la universidad albergará un museo. Este sueño se hizo realidad precisamente entonces el año pasado y tuvimos la oportunidad de, digamos, diseñarlo precisamente por continentes. Tenemos colección Colombia, vamos a empezar un recorrido. Colección Colombia en diferentes técnicas. Tenemos técnicas como óleo, acuarela, lápiz, carboncillo, de diferentes autores, digamos, del territorio en lo que es la parte de Colombia, de autores a nivel nacional. Tenemos colección Colombia, también tenemos algo de escultura. Tenemos al maestro Perafán, tenemos al maestro Bonilla, tenemos al maestro Noriega, la colección Colombia. Tenemos colección América, tenemos a Guayasamín dentro de las obras que tiene el museo y tenemos otros autores que están en México, Brasil, Chile, Cuba y llegamos hasta Canadá en lo que es colección América. Tenemos también colección Ásil, que es preciosa la colección para todas las personas que vengan a conocer esta colección, que es la colección privada de la Universidad de Boyacá, con obras importantísimas. Tenemos pinturas sobre cuero, tenemos otras pinturas como esta que tienen aplicaciones en piedras preciosas, pintura sobre cuero, tenemos talla, tenemos también pintura sobre papel de arroz, tenemos bordado por escuelas de Vietnam, de niños que realizan también obras de arte. Esta es nuestra colección Ásil también, que es muy, muy importante y tiene obras muy bonitas. Y tenemos dos colecciones más, que son la colección Europa, por supuesto tenemos Italia, Francia, España, tenemos hasta una pintura de Ucrania, por supuesto pinturas de París, que son óleos, y también tenemos acuarelas. Y tenemos la colección África, que también es muy linda, donde tenemos unos papiros que son muy importantes. Y tenemos de Kenia, por ejemplo, tenemos unas pinturas que son hechas sobre papel de plátano. Y terminamos con el calendario egipcio. Y el museo también realiza exposiciones itinerantes de artistas. En esta ocasión tenemos la exposición de uno de nuestros docentes, que es ilustrador, que se llama Javier Pinzón. La idea es que el museo empiece a visibilizar los artistas de la región, inclusive a nivel nacional e internacional, que quieran mostrarles sus obras, que quieran mostrarles lo que hacen. El museo está en disposición de acogerlos y de hacerlos visibles, pues para Tunja, Boyacá y, ojalá, pues todo el territorio nacional. Pues interesantísima esta historia y este lugar que de lejos, de verdad que, por lo que conozco de la ciudad de Tunja, incluso del departamento de Boyacá, se nota que es un museo muy bien organizado y que de verdad tiene un potencial grandísimo para que ustedes vengan, lo conozcan, lo disfruten. Y pese la oportunidad de conocer todas estas expresiones culturales, no solamente de este país, del departamento, sino también a nivel mundial. Así que, una cordial invitación para todos ustedes. Pero, por favor, cuéntenos en qué horarios o cómo hacemos para que los contacten y puedan venir a visitar y conocer estas preciosas obras. Claro que sí, mira, los horarios del museo, digamos, habitualmente, está abierto al público los viernes en la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3 o 4 de la tarde. Pero si alguna persona quiere venir a conocer el museo, cualquier día de la semana, nosotros estamos en disposición de abrirlo, de mostrarlo, de mostrarle toda la colección de manera guiada, en cualquier horario. Tenemos personas y tenemos estudiantes, becarios, docentes especializados en arte, que hacen estos recorridos en cualquier momento. ¿Y los podemos encontrar también en redes sociales? Estamos en Instagram, sí señor, en Facebook, y por supuesto en la página oficial de la Universidad de Boyacá. Ustedes ahí encuentran los contactos, nos pueden llamar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ahí programamos la visita. El grupo, el número de personas que quieran venir al museo, pues me interesa, puede ser una, dos, tres personas. Hemos recibido grupos hasta de 40 personas, y pues eso nos hace muy felices de que estén interesados en venir a conocer el arte a nivel mundial, además. ¿Y esto tiene algún costo? No, no, es totalmente gratuito. Digamos que lo que queremos como universidad, y lo que quería la presidenta de la universidad precisamente, es que Colombia empiece a tener una vocación cultural y artística mucho más fuerte. Doctora, de verdad, muy interesante esta nueva propuesta que tiene la Universidad de Boyacá para presentar a todos ustedes. Así que, nuevamente reiterándoles esta cordial invitación, y por acá bienvenidos. Boyacá no solamente son sus verdes paisajes, sino también toda esta preciosa cultura que podemos apreciar el día de hoy.